¡Vamos! ¡Vamos, Seguro! ¡Todos por igual, valientes! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a la derecha delante! ¡Eso es, Lobón! ¡Vamos a la derecha delante! ¡Bien, Lobón! ¡Un poquito más, padre mío! ¡Bien! ¡Ya está, Lobón! ¡Vamos a la derecha delante! ¡Vamos a la túnica, hermano! ¡Vamos a la derecha delante! ¡Más a la derecha delante! ¡Bueno! ¡Sin correr, Lobón! ¡La derecha atrás! ¡Utiliza las manos un poquito y no utiliza tanto la voz! ¡Me gusta mucho las voces! ¡Pasó más y la hace así! ¡Está ahí, está ahí! ¡El tío tiene que estar ahí! ¡Está ahí, adelante! ¡Está ahí, adelante! ¡Vamos a la derecha! ¡Habé! ¡Está ahí, obviamente! ¡Eso es que no, no! ¡Habé! ¡Ladriche adelante! ¡Muy! ¡Ladriche adelante! 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 en este momento en este momento ahora porque no lo pasó no hay que haber que lo vamoda oye con decisión vamos vamos bien y esto un poquito casi y va a tener un poquito pues casi otro un poquito Vamos, Carti, sigue llevándote. Se le puede ganar un poco más. Bueno, bueno, ya está. Vámonos un poco más. Eso es. Un poquito, Carti. Bueno, bueno. Vamos a andar un poco más hasta el final. Eso es. No bajamos de ahí. Ahí, ahí. Ahí. Aquí una mierita. Bueno. Aguanta. ¿Dónde se va a andar conmigo? ¿Dónde se va a andar conmigo? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va a andar conmigo? la derecha delante bueno seguimos igual no pararse la derecha delante bueno se le puede ganar un punto más no nos aburrimos aquí abajo la derecha delante la derecha delante la derecha Eso es, no bajamos de ahí, que ya habrá tiempo. ¿Qué te gusta? Yo he oído a todo el mundo. Lo que no entiendo es que tú estás haciendo así. Derecho atrás. Vámonos, Manuel. Vámonos. 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 Así, más bueno. Aschuchando siempre con las manitas para adelante, que no se lo vayan a todo para atrás. Vámonos. Así, con los costeros. Así, el compás abierto a los costeros. Vamos a abrir el compás a todo el mundo. Si hay sitio. Abrimos el compás. Abrimos el compás. Y atentos ahora. ¿Y ahora nos vamos cuando es ti? Vámonos. Eso es. A derecha. Integralmente. Escolarenga. Un poquito, Manuel. Bueno, ya está. Izquierda adelante. Izquierda adelante. Vámonos. Se pone... Manuel Vámonos Vámonos Vamos a estar en la pelea Todos por igual Valientes Ahí está Más atento Vámonos Que nos juegan atrás Oído Vámonos Que bien Así hasta el final Vamos a cargarle los delveños Vamos 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 y vamos a seguir con el de frente Un poquito aje Llego de frente Bueno, pararse Y el delante Se nos olvida continuamente el abrir las piernas Vamos a chuchar con las manitas Que se nos va esto para atrás Ahí, ahí, ahí Bien, bien Y al dentro ahora que nos vamos Vámonos Vámonos Ahí, ahí Y otra vez De la izquierda De la izquierda De la izquierda Vamos a echarle ganas a eso Vámonos Y otra vez De la izquierda De la izquierda De la izquierda Vámonos De la izquierda De la izquierda De la izquierda De la izquierda